hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo una pequeña reseña y a la misma vez vamos a probar un producto ok el día de hoy chicas vamos a estar probando la marca de glamour sb y son unos rubores en par así que lo vamos a probar bueno antes de comenzar este vídeo ya sabes que tienes que regalarme un me gusta ok ya saben eso no cuesta absolutamente nada así que vamos ahora sí a empezar recuerden que es muy importante aunque sea darle un like o comentar al vídeo ok bueno son estos rubores lo que son estos jugadores tengo cuatro de estos jugadores y vamos a estar probando tenemos en el tono peoni por ejemplo les voy a mostrar el tono para que ustedes más o menos puedan ver esto de aquí es como que más rojito como que es un poco un rosa más fuerte es de aquí ahí está vamos más o menos les voy a probar aquí que eso se ve como que más fuerte bueno yo la verdad para los lugares y como que más natural o cuando yo no quiero pues maquillarme simplemente quiero hacerme las cejas y quiero nada más ponerme algo como que muy un acabado mucho más natural pues si me gusta utilizar rubor no les digo que utilizo esto recién los voy a probar y quiero utilizarlos entonces vamos es acá es el fish es de acá me gusta mucho bueno en adelante que los abrí me gustó este como que tiene un poquito más no y vamos ahora a probar este bueno vamos a ver este que se llama el dusty rose y este es como más marroncito no sé algo así como que más oscurito me gusta también ese color y por último vamos a estar probando este de aquí que me gusta misteria el misteria es el que más me gustó no sé siento que este acá es como que más natural y me gustó mucho pero también yo probé y yo probé por ejemplo en la mano en antes el fish pero les quiero mostrar estos de aquí que son los cuatro tonos bueno este y estos son los más fuertes y este es como que los más bajitos que siento yo que puede ser para cualquier color de piel y bueno chicas ya como pueden ver los colores bueno yo voy a utilizar el fish vamos a poner otra cosa que sí me falta decirles este producto de aquí el color que sea pueden utilizarlo en los labios puedes utilizarlo en los ojitos y puedes utilizarlo en los mejillas en los tres o sea es con que tres en uno la ventaja de esto es que lo pueden utilizar como les digo en los ojos en las mejillas y en los labios así que es algo común es un así como que un pack completo que puede sacarle mucho pero mucho provecho entonces yo ahorita no tengo nada de lo que es base no me quise poner porque quiero que ustedes logren ver el acabado como que muy natural y nada más así que lo único que tengo hechos y son mis cejas y un poquito de corrector que me puse aquí debajo pues trate de que se vea lo menos posible pero bueno vamos en la intención de ahora es solamente aunque sea probar este este estos rubores y sacarle provecho para hacer un look mucho más natural solamente con un producto ok que es este bueno chicas ahora sí vamos a poner este este por ejemplo lleva colorcito pueden ver bien lleva bastante color y vamos a ponerlo pues hacia arribita porque la verdad sí pero la ventaja es que los puedes combinar recuerda que los puedes combinar voy a utilizar el peón y no el peón y no voy a utilizar voy a utilizar el misteria porque el misteria es el que más me llamó la atención y hasta incluso como les digo los pueden combinar para que no se vea como que muy muy como rosa tiene voy a combinar estos dos como ya vieron ponemos este aquí igual y luego ponemos el peón encima para que no se vea como que muy rosa entonces luego de hacer esto vamos a ver ponerlo en los labios chicas yo no he probado pues éste se ve muy natural creo que ok como que muy natural verdad en la cámara se ve bien natural y también en los ojos bueno si se ve bien bueno aunque todavía no no he difuminado el rubor pero igual se ve bien ustedes que opina porque la verdad si se ve chévere chicas ya eso depende de ustedes por ejemplo yo lo estoy poniendo yo estoy combinando los dos aquí están los dos combinados pero aquí y aquí solamente es uno nada más entonces pues quiero ver cómo se ve porque lo que yo quiero es como que jugar y combinar estos productos de aquí entonces vamos a combinar un poco de este y del otro de acá ok ahora vamos a agarrar esta brocha esta brocha esta brocha me gusta mucho porque chiquita y es como más finita es mucho más delicada y es así me gusta bastante entonces vamos a probar y me gusta porque es muy muy delicada esta brochita como que no no te lastima la cara a veces no les ha pasado que a veces se ponen un rubor o se ponen la base y siente o el contorno o lo que sea que te pongas en el rostro y no sienten la sensación de que de que te lastima o te raspa las brochas no sé si les pasa vamos a llevarlo hacia arriba hacia la 100 por ejemplo no hay necesidad que siempre te pongan contorno chicas porque a veces no nos gusta y simplemente queremos utilizar nada más ruborcito y está bien porque a veces a mí también igual no me gusta y lo estoy combinando miren aquí aquí también en mi párpado la verdad que se ve muy bonito chicas me gusta me gusta cómo se ve porque se ve como muy jovial y eso sí me agrada mucho miren lo que lo que me gusta es que se difumina muy bien entonces de acá jalamos hacia el párpado como si estuviéramos haciendo un triángulo abierto ahí está la verdad a mí me gusta esta 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 perdón esta moda de llevar un look como muy agripadas yo lo llevo llevan yo lo llevo viendo desde años ahí en japón las asiáticas les gusta muchísimo este tipo de moda de que se ponen así el rubor bien acá como unas pelotas a veces se lo pone ellas y esa moda pues es asiática ahí está chicas yo lo pongo aquí y lo pongo por acá aunque después de esto por ejemplo también puedes agarrar un compacto un rubor compacto y lo puedes poner pero a mí me gusta más así como que se luzca como que más natural e incluso pues mira hace que tu piel se vea normal vean ahí no se ve como nada como yo nada parchoso ni nada por el estilo y me gusta porque a la misma vez yo lo utilizo como como un contorno también pero eso ya depende de gustos de cada quien pero a mí sí me gusta como es que se ve la verdad se ve se ve muy muy bonito como que muy jovial muy natural y eso me agrada bastante utilizarlo de esta manera yo utilizo el de huda beauty porque yo yo bueno yo estaba utilizando mucho el de huda beauty pero es mucho más oscuro chicas lo bueno y la ventaja de tener algo más oscuro es que lo puedes graduar lo puedes aplicarte menos y ya lo haces más clarito y así como que vas graduando lo de claro a oscuro entonces pero como yo tenía estos rubores dije pues voy a probarlos porque no los había probado chicas recuerdo que cuando hice el haul solamente los abrí los mire nada más pero de ahí ya probarlos en mi cara pues no lo he probado pero este los rubores de crema si son muy buenos y son muy buena opción si que no quieres utilizar polvo en tu cara y quieres lucir un look mucho más natural y eso sí me gusta chicas porque a veces no queremos estar todo el tiempo súper maquilladas hay días en que queremos estar con un look mucho más natural y mucho más sencillo y con el clima también a veces no queremos estar demasiado maquilladas y para mí esa es una buena opción de llevar un maquillaje muy sencillo solamente este hasta nada más ponte rimel un delineado muy sutil te haces esta te pones este rubor citó en crema y listo chicas no hay necesidad de que te pongas hasta un labial me gusta como luce este por ejemplo yo lo combiné los dos pero le puse menos del del otro del pitch le puse uno del piso del otro pero así es como queda chicas espero que les haya gustado a mí sí me gustó bastante yo también le pongo yo la verdad mi puntuación es un 10 pero algo extra que le voy a agregar aquí es que también me envió un iluminador entonces lo vamos a probar este iluminador por ejemplo es así es como una un acabado más doradito y se los voy a mostrar porque sabe como blanco pero a la misma vez miren se ve como un doradito y vamos a ver no sé si se ve pero como que se ve un poco no más ahí chicas no sé si se logre ver pero o sea lo aplicas y lo vas difuminando para que no se nos vea nada este súper recargado acá lo voy a poner en la parte alta quiero ver si es que realmente se nota porque miren ahí lo estoy aplicando pero como que no se ve mucho bueno la ventaja es que si puedes aplicarlo así y encima le puedes poner el iluminador en polvo como para que se vea algo más miren ahí como que si se nota pero nada más que si recuerda que como lo estás poniendo así necesitas que lo vayas difuminando ok como que se vea muy natural la iluminación así pero el de la nariz si se nota un poco en el arco de cupido un poquito y ya sea como que más natural como que si le quieres poner como un extra a esto pues lo puedes poner así pero si no quieres pues simplemente lo dejas con el ruborcito agripado y listo ahí está bueno a mí sí me gusta chicas se ve bonito de verdad que sí se ve bonito así que bueno ya es su decisión de cada quien hay gustos diferentes pero a mí me gustó mucho el color misteria es el que más me gustó bueno ese también está bonito el peach el peach también está bonito si es que quieres como que algo más fuertecito y me gustó más el misteria como para un look mucho más natural o sea este de acá está combinado con el peach pero si tú quieres algo más natural puedes utilizar como este que es como más como que más cafecito y me gustó porque pues está bien la verdad a mí sí me gustó bastante el ilumina el perdón el otro lo puedes hacer con un iluminador extra le pones un poquito iluminador encima y eso va a hacer que se recargue y dure por muchísimo más tiempo un iluminador pueden ver entonces haces como que una iluminación muy natural tampoco no lo recargues mucho y así es como quedaría así que chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta pequeña reseña tengo varios productos que a veces tengo y a veces no los he probado y pues es bueno pues que sea probar y a ver si es que en realidad funciona y si están buenos y así entonces este de acá si me gusta yo no he tenido ningún problema con otros por ejemplo si es que en el caso es cuando ya tienes por ejemplo base, corrector, polvo no me ha pasado el problema de que se ha despegado o sea o ha arrancado la base y el polvo por ejemplo para nada no me ha pasado eso pero hay que también saber aplicarlo correctamente para que no te pase ningún de nada de estos accidentes con tu rubor así que chicas este ha sido el look final quise hacer algo mucho más natural mucho más sencillo y listo así que espero que les haya gustado no te olvides me gusta a este vídeo y de aquí nos vemos hasta el próximo tutorial ya sabes que tenemos vídeos casi todos los días así que no te olvides así que chao chao chicas bye 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 Gracias por ver el video.